¡Ay, qué imbécil! ¿Qué tiene? ¡Acelera, acelera! ¡Sabe, sabe! ¡Amigas, me dieron cara y lo ganan! ¡Pasaba, pasaba! ¡Pasaba! ¡Pasaba, pasaba! ¡Manas! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Son las dos y media de la tarde! Y tengo esta cara porque me acabo de levantar. Estoy en un desastre, pero me voy a alistar, me voy a bañar, me voy a cambiar, voy a ver qué vamos a hacer, a ver qué me voy a poner. Y empecemos el día. Un poquito tarde, pero empecemos el día. Acabo de tomar la decisión que ustedes van a decidir mi día hoy día. Tengo estas dos opciones, así que quiero saber cuál usar y ustedes van a decidirlo por Instagram, ¿ok? Vamos a preguntar ahora. Hoy día ustedes van a decidir qué voy a hacer con mi día, así que primero decidan. Me pongo este short de Sara o este de Forever. Obviamente planchado, me mando. Dígame, dígame. ¡Me amo el día! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Dijo bien! ¡Isabel dijo bien! ¿De cuánto hablas tú? Ya, chequeé la probabilidad de que agarres un vasito de ahí y te lo tomes. Uno, dos, tres, dos. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué asco! Bueno, yo estoy listo y ustedes decidieron qué short me voy a poner. Y el short que decidieron fue el de Forever. Sí, 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 sí. Aunque los que iban a decidir, saben ustedes, ¿no? Bueno, ustedes van a decidir. Y los necesito otra vez. Han preparado lentejas en mi casa. No sé si comer aquí o me voy a la calle y me compro otra cosa. Sean piadosos. Los odio. ¿Saben qué? Estoy muy indignado. ¿Por qué los resultados están cambiando a cada rato? Había ganado la lenteja y ahora está ganando comer en la calle. Y yo estoy comiendo la lenteja. Esperemos, igual es que amigos, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo y tengo que esperar. Tengo que... ¿Quién? ¡Hijito! Saludame. Anda a hacer picha. Yo corría para ver Sapinzón cuando salía de colegio, amigos. Comenta acá abajo si ustedes también cuando salían de colegio. Iban a ver Sapinzón. Hola. Bueno, amigos. Acá vamos a llegar a la casa de Jimena. Ay, qué duro de bebé. ¿Qué es eso, eh? ¿Y empiezas? Extrañé. Tía, yo vengo a saludar a su hija porque la extraño y me trata más. Mira, ella me extraña más que tú, Jimena. Literal. ¿Sí? ¿Tienes un problema con ese pollo? Sí, lo veo. Ay, mi papu. Ya no hay otro. ¿Le presenta? Es tu cara más bella, Dome. Qué asco. ¿Eh, niño? Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Ya tú, Dome, pues. Espérate, espérate. Espérate. Uno, dos. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Tiene la misma cara de poto que tú, Jimena. Bueno, ahora no sabemos qué vamos a hacer. La Chumpi recién va a almorzar. Son las 5 de la tarde ya. Así que creo que vamos por ella mejor porque... Aunque ustedes van a decidir de mi día, ¿no? Entonces voy a preguntarles, a ver. ¿Recogemos a la Chumpi o que se vaya en taxi a donde nosotros vamos? Ok, lo necesito una vez más. Quiero saber si vamos a recoger a la Chumpi o la dejamos que se vaya en taxi a donde nosotros no vamos. Oye, miren mi perro, está horrible. Tu cara también. Mi papá, me siento intimidada. No, 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 no. Ustedes decidieron que venga a recoger a la Chumpi. Vive en esta cuadra y está cerrado. ¿Qué hago? ¿Espero aquí? Sí, no, ya, voy a esperar aquí. Me he bajado del carro porque estoy estresado. Y la Chumpi dice que ya salió y no sabe dónde estoy. ¿Dónde está esta? Ya la vi, ya la vi. Esta es Gil. Ay, te mandé foto, ¿dónde estábamos? Acabamos de hablar con la Chumpi. Hemos quedado de que esta mujer va a darse su lugar y va a cortar las cosas que no le hacen bien en su vida. Así que ustedes son testigos. ¡Muy minta cosa! No, no podemos dar detalles. Pero ya ustedes más o menos se entienden, ¿ok? Yo voy a grabar esto también. No, 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 no. Puedes repetir. Dignidad, amiga. Ok, no sabemos qué hacer, así que ustedes decidan. ¿Cuál de estas dos opciones creen que deberíamos hacer? Help us. Please. ¿Qué va a suceder? La primera en aprender a manejar va a ser la Chumpi. Yo voy a ser tu copiloto. Ese fue mi pupilo, él ya aprendió a manejar por mí porque soy el mejor profesor del mundo. Cambio de planes, va a empezar Jimena Pichetti. Tengo miedo. Pero escucha, primero acomode el asiento y como te haces más cómodo. Ya, claro. Mira, vamos a empezar acomodando el asiento, amiga. Ay, me siento acosada. Mira, ahora no te interesa. Ay, un carro. No te interesa. Ya, ahora sí avanza. Y ya estás en el carril, ahora avanza. Y hierro, y hierro. No, 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 es mucho. Estás derecha ahí, estás derecha. ¿Estás derecha? Sí. No me siento derecha. Te estás pegando a la derecha, te estás pegando a la derecha. No, no prendes así. Ya, a ver, ahora acelera. Pero suave, acelera suave. Mira, pero tampoco tanto, suave, suave. Mira, ya vengo, un carro acotado. Te freno un poquito. Ay, yo estoy frenando con mi pie. Yo estoy frenando con mi pie. Ya, ya no hay carro atrás. Ahora sí. No frenes. Espérate, me pones muy nerviosa. Ya, estás haciendo de ahí. Ya, frena, frena. ¡Frena, frena! ¡Qué tienes! ¡Ay, c***o! Oye, que yo voy a caer en un espacio todavía. Se están llevando el carro adelante con la groa y no con otro. En hacer una curva así, súper horrible. Y que vayan pasando el c***o del carro. Claro. O sea, me siento bien. El mundo sabe manejar, vi. Sí, me pones en el c***o. Alguna semana que sí. Ay, yo moviendo. No puedo con mi genio. Yo estoy así moviendo el carro. Ay, míralo este. Oye, ya, ya. Tranquilo, pues. ¿Qué habilidad hay de que vayas corriendo a ese semáforo que ahorita está en rojo? Y cuando cambia verde vayas y aprietas el botón otra vez para que esté en rojo. No apretarse. Uno, dos, tres, tres. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Core, corre! ¡Cámaras, huevones! ¡Huevones! ¡Cámaras, huevones! ¿Quieres verte? No voy a saber nada. Va a poner rojo. ¡Chao, mira! ¡Cuídate! ¡Eso no se paró nunca! Amiga, ábreme. Señoritas, bajen por favor, ¿ya? ¡No quiero bajar! ¡Estoy comiendo! No respetas que coman, ¿no? No te importo. Nuestra amistad no te importa. Vete. No te quiero ver. ¿Qué probabilidad hay de que eso lo que te queda de tomar te lo tires en la cabeza? Uno, dos, tres, uno. ¡Aaah! Tienes que hacerlo. Hazlo, hazlo. Hazlo. No me ha producido un helado. O me compro un pink berry. Sabiendo que estoy bajo de dinero. O me compro solo un helado de no frío. Una lasca que me encanta. Ayúdenme, pe. Ayúden a mi billetera, pe. Y lo peor es que estoy sin plata. ¿Qué tienes? ¡Cállate! ¡Me estresas! ¡Tu mala actitud me estresas! No quiero ir a pink berry. ¿Te aburres? No quiero ir a pink berry. Ay, ¿para qué te sacamos a pasear? Mejor lo hubiéramos dejado en la casa. ¿Para qué te sacamos a pasear? ¡No me soporto, Dios! No quiero ir a pink berry. ¿Quién te va a llevar a ti a pink berry? Amigos, todo de comprar un pink berry. Ahora, ¿me compro solo para mí o le invito a diño? ¡No! ¡Nos invitan todos! ¡No! Amiga, no alcanza. No alcanza, amiga. Aquí está la prueba de que compré. Porque ustedes me dijeron que me compre pink berry. Y me dijeron que le invite. Los odio porque tengo poco dinero. ¿Qué más te gustaría aparte de la fresa? Tu número, papito. Me quedé sin dinero, pero ahí está. Le invité a diño. A nosotros no. ¿Pero te fue a invitar? No, pero ahora no. ¿Tú estás a dieta? Sí, sí. ¿Y Jimena está triste? Sí, a dieta la muerte también. Amigos, voy a acercarme y voy a robarle un beso en la boca. O a Jimena o a la chumpe. Ustedes tienen que decirme a quién. Jimena, ¿qué problema es que me des un besito? No jodas, ¿por qué siempre sueñas con que te besen? No, es un besito, hermano. Es una cachete. Es una cachete. Uno, dos, tres, dos. ¡Ah! ¿De qué estaba hablando? ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ah! Estamos todos y se terminen. ¡Ja ja 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 ja! ¡Me gustó! ¡Memo, te amo! ¡Ellé, qué? ¡Ja ja ja ja! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale! ¿Qué tienes? ¡Ale, te quedamos! Te miras. Te miras a ti por tu nariz de papa. ¡Ay, está mal! Bueno, amigos. Hemos vuelto al carro. Ale, está atrapando a aprender a manejar. Y vamos a tener aquí a mi pupilo Edinho Gosa que le va a enseñar como manejar Ya he chocado un carro, sabes? Ale! Ponte un poco mas a la derecha, prenda, prenda, prenda Suave, pero prenda suave hija Pero me encanta eso, me olvidé, esta mejor que Gemena Sartén Si, en verdad esta mejor que tu amiga, si, de verdad que si No, es una moto, tranquilo No, cuidado! Uy, no, idiota! Así que vamos a morir Hace rato amigo, puedes usar el otro carril, no entiendo Ay c******, ay que imbécil Que tiene? Acelera, acelera Sabe, sabe Amiga, me dio un carro ahí, lo voy a matar No, no, no No, no, no No, no, no Ay no Es lo que no hiciste en tu relación, anda lento Ay no, no Alexandra, frena, que tienes? Jueve tu problema Me dio una vuelta entera Ahora estacionate aquí A ver que estaciones Aca, aca, aca Cuidado que hay un carro, cuidado que hay un carro Ay no amigos, tengo mucho miedo A mi me lo logrará No, tenia que hablar un poquito mas, retrasad un poquito mas Ahí esta bien, ahí está bien No, esta super chueve Está bien amigo, esta bien derecho aquí Ya queda, queda, queda Ya queda, queda A ver amiga, cuéntame tu experiencia Amiga, soy increíble manejando No Si pasa No, es que no sabe que hacer, mira Acelera, acelera No Acelera un poquito Ya, esperate, frena, frena, frena Ya, acelera, acelera, acelera Mira, corre, corre Acelera Acelera A편 Se pega Al carro blanco como que hizo así y luego se puso para ella Y ahí, puta, la perdí y se renazo Bueno, ya estoy en mi casita, estoy en mi cuartito un poco desordenado Normalmente estoy así, lo siento, amigos, ustedes saben que no he estado todo el día en mi casa Pero nada, antes de irme a dormir Les hice una última pregunta Que fue esta Ok, ya terminando el día Ustedes tienen que decidir que es lo último que voy a hacer Estoy súper cansado Así que piensen por favor en mí ¿Me echo a dormir de una vez? ¿O me pongo a editar este video para que esté mañana? Díganme ustedes Voy a esperar unos 10 minutos Mientras arreglo mis cosas para el día de mañana Un poquito más a veces Y veré cuál fue su decisión Porque si se habrán dado cuenta es un poquito tarde Y mañana mi día empieza desde temprano Así que esperemos el resultado